Si, usted bien sabe que aquí es su lugar Y sin usted consigo apenas entender Que su ausencia hace a la noche prolongar Si, hay tantas cosas que le tengo que contar Cuando se calme el deseo y mi pasión Preciso de usted para vivir Es noche amor El frío entró en el cuarto que fue suyo y mío Por la ventana abierta donde yo miré En la espera y noche más usted no apareció Usted ya me olvidó Y yo no veo como hacerle a usted hoy recordar Las tantas veces que le escuché decir Que yo era todo para usted Usted ya me olvidó Hoy me doy cuenta de esta cruda realidad Que no significó ya nada Para usted Usted ya me olvidó Usted ya me olvidó Usted ya me olvidó Y yo no veo como hacerle a usted No veo como hacerle a usted Usted ya me olvidó No veo como hacerle a usted Por la ventana abierta donde yo miré En la espera inútil, mas usted no apareció Usted ya me olvidó Y yo no veo como hacerle a usted hoy recordar Las tantas veces que le escuché decir Que yo era todo para usted Usted ya me olvidó Hoy me doy cuenta de esta cruda realidad Que no significó ya nada para usted Usted ya me olvidó 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 Usted ya me olvidó